Buen día, el día de hoy les vamos a hablar de la ruptura uterina. Primero vamos a ver qué es la ruptura uterina. Y su definición va a ser que es la complicación más grave del parto o cesárea, siendo la separación completa del miometrio con o sin expulsión del producto. En este caso nos vamos a dar cuenta cuando la frecuencia cardíaca de nuestro bebé empieza a cambiar. Dentro de todo esto vamos a tener ciertos factores de riesgo, pero lo que nos importa es cómo saber si yo como mujer tengo riesgo de padecer una ruptura uterina. Vamos a tener ciertos factores de riesgo, como va a ser una cirugía uterina previa, miomedectomía, una cesárea, también esta va a depender si el número de cesáreas que tenemos, si es más de una o si es la segunda, si tenemos alguna plastía uterina, algún periodo intergenésico corto de 18 hasta 24 meses, se va a considerar la ruptura previa que hubiéramos tenido, quizá en nuestro embarazo anterior, el uso de prostaglandinas E2, como por ejemplo puede ser la dinoprostona o la prostaglandina E1 que es el misoprostol. Pero hay cosas también que son bastante importantes, como recordar que las rupturas uterinas no son tan comunes. Tienen una incidencia aproximadamente del 0.2 al 1.5% en cirugías transversales, del 1 al 1.6% en verticales, del 4 al 9% cuando se hace la cirugía clásica que va en forma de T. Y normalmente esta patología se va a presentar en 325 pacientes por cada 100.000 mujeres embarazadas. Y también se considera que es menos probable que se presente en una cesárea electiva, aunque también se puede presentar de 26 pacientitas por cada 100.000 pacientes embarazadas. Muchas gracias y que tengan un buen día.